Yo cuando estoy con Dios en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo marihuana. Me disculpan los religiosos, los religiosos, porque vengo aquí a romper con toda la religiosidad. Yo no soy pana del religioso, yo soy el hermano del que cree en Jesús y Jesús no es religioso. Jesús vino aquí a romper leyes, todo lo que se ve, lo que se ve no importa mucho, esto es en el corazón. Jesús vino a cambiar al hombre por dentro. Olvídate del humo y de lo que al hombre se fume. Debería dejar de fumárselo y de consumirlo en aceite, que es la mejor inversión en aceite. Pero si no tiene el dinero para eso, pues es lo que, es lo que, es lo que, resolvamos con lo que podamos.